Meditaciones sacerdotales para el mes de agosto Contemplemos El transformar un sacerdote en mí es en cierto sentido como mayor milagro que el de la transubstanciación Solo siendo puro puedo transformarlo en mí sin lastimarme Y en esos momentos lo purifico con doble sangre Con gemidos hacia mi Padre, con todo mi divino poder En ese momento con mi potencia purificativa lo transformo en mí Y cuando a mí toca, transformo al sacerdote a la obra del sacrificio Así, cuando tú contemplas al sacerdote en el altar, es Cristo quien está consagrando Es decir, soy yo mismo quien consagra Porque he transformado al sacerdote En mí, a la obra del sacrificio Hemos de orar por la santificación de los sacerdotes Hemos de orar para que surjan abundantes vocaciones en el campo de la iglesia Jesucristo nuestro Señor nos lo conceda Y que de esta comunidad parroquial de San Nicolás de Bari Surojan jóvenes que quieran abrazar la vida sacerdotal Paz y bien